Supervisión y control de la calidad de los alimentos, in natura o producidos Como hemos conversado, es de suma importancia que el operador de la empresa de servicios de alimentos y bebidas entrene sus sentidos para poder utilizarlos como herramienta de control de calidad. Generar una opinión o un criterio requerirá de mucha práctica, atención y sensibilidad ante el producto con el que estamos trabajando. Para tomar esta decisión, nuestros mayores aliados son nuestros órganos sensitivos. Ellos nos ayudarán y guiarán en esta decisión. Es muy importante que el operario sea muy honesto y objetivo al momento de tomar estas decisiones. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta los posibles daños colaterales para el cliente y la empresa en el momento que se decide utilizar un insumo que no cumple con el estándar de frescura e higiene. En estos casos, si te genera dudas, bótalo. Entre las propiedades organolépticas de los alimentos, existen dos indicadores claves, la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Como ya se había mencionado anteriormente, si un producto que compramos no tiene estas fechas impresas en su empaque, lo convierte automáticamente en un producto de dudosa procedencia y estado. En el caso de los enlatados o cualquier otro producto que venga en empaque salvacío, es de suma importancia reconocer que cualquier perforación, protuberancia anormal, golpe o maltrato físico evidente que tenga el insumo, también puede convertir al producto en impredecible e inadecuado para ser servido. Si su proveedor le trae mercadería con estas características deficientes, los insumos no se deberán recibir y se debe recomendar a los jefes de área, tanto de cocina como de adquisiciones y bodega, que deben cambiar de proveedor.